Este 25 de mayo, vení a participar de la gran reapertura del Salón de la Bandera y viví una experiencia histórica única. Éxodo, cuando Jujuy salvó a la patria. Vamos a disfrutar del Festival de la Patria con grupos folclóricos, ballet, el musical Belgrano en Jujuy. Repartiremos escarapelas y te invitaremos chocolate caliente. Te esperamos desde las 18 horas en Plaza Belgrano. Vení, sumate. Podés participar con tu familia, vestido de época, para vivir la historia. Invitan Gobierno de Jujuy, Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Consejo Federal de Inversiones. Éxodo, cuando Jujuy salvó a la patria. Te esperamos.